. . . Venga 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 Vamos venga 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 No te preocupes, yo grabo y si no, pues no. Vamos, vamos, vamos. Vamos a irando, vamos. Vamos, bien, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, afloja un poquito. Venga, nada, nada, para adelante, para adelante. Venga, venga, venga. Venga, venga, nada, nada. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos, la primera pasaveta Venga, vamos Venga, vamos Venga, venga, venga Vamos, vamos Vamos, Chris